Y bueno, para hablar de este tema, me da gusto saludar. Usted lo conoce, lo conoce muy bien. Una persona, de verdad lo digo, mis respetos y reconocimiento. Una persona dedicada. Una persona que, pues bueno, ha luchado por el mejoramiento de la educación en el estado de Michoacán y en el país, por supuesto. Reconocido no nada más en la entidad ni en el país. Reconocido a nivel internacional. Y me refiero a Eric Avilés Martínez, presidente de Mexicanos primero. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Pepe, gracias por la presentación, por la oportunidad. Un gusto. Merecido y la verdad no estoy mintiendo, tú lo sabes. Mi reconocimiento de verdad, como siempre, para ti. Bueno, Eric, en Michoacán se vive una situación difícil. Una situación crítica con señalamientos, valga, preocupantes, en este caso por aspirantes y padres de familia. Con este tema, que, pues bueno, la educación. Un derecho constitucional plasmado precisamente en esta, la constitución de nuestro país. Sí, lamentablemente nos encontramos con un proceso de ingreso a las escuelas normales. Tal vez el mayor filtro que existe durante el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, entre quien aspira a desarrollar su vocación docente para llegar a las aulas mexicanas. Y justamente, pues nos damos cuenta de una gran cantidad de irregularidades, de tropelías, de absurdos que nos hacen elevar la voz. Se hace caso parcialmente en donde se anulan cinco procesos de ingreso a las escuelas normales. Sin embargo, pues ya lo vimos en Cherán, en la normal superior de Michoacán, hay un cúmulo de irregularidades que requieren intervención inmediata de la autoridad. Pero lamentablemente, pues no se ha dado esta de manera contundente. Y los decíamos el jueves con el Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, se requiere la anulación total del proceso anterior por estar viciado de origen, por ser los mismos actores, por haberse encontrado los mismos métodos y los mismos resultados absurdos en las normales que no se anuló totalmente. Se requiere, por supuesto, justicia, que haya sanción a los responsables, separación fulminante del cargo, la apertura de procesos administrativos de responsabilidades entre la Secretaría de Contraloría, el Ministerio Público y lo que haya lugar, la reposición del daño patrimonial que se generó, porque aquí hay millones de pesos que se desperdiciaron. También, si hay algún daño a terceros, pues que se repare. Tercero, la reposición integral del proceso con actores externos con validación y supervisión ciudadana. Y finalmente, lo que llevamos décadas esperando. Una solución estructural para las escuelas normales que les permita tener una viabilidad financiera, técnica, operativa y de esta clase de procesos en el largo plazo, en donde no haya discrecionalidad ni autogobiernos, como ha sucedido hasta ahora, mucho menos opacidad y corrupción, como ya lo hemos demostrado. Estamos esperados que el señor gobernador intervenga. Es en lo que coincidimos con el Comité de Participación Ciudadana, que por primera vez en su historia atrae un caso de una asociación civil michoacana y por primera vez también pone un tema educativo en estos términos. El gobernador es la única persona que puede llegar a resolver, a destrabar esta situación. Tiene que tomarlo, porque aparte es el único michocano que tiene todas las atribuciones necesarias para poder actuar de manera transversal en lo financiero, por supuesto en el tema de Procuración de Justicia, de Seguridad y Prevención del Delito, así como en el ámbito educativo. Y por supuesto invitar a las autoridades federales y a todo el grupo plural que debería estar protegiendo este proceso. Pero ya en esta repetición ya nos encontramos con que otra vez se andan ofertando claves que lo pagado en la ocasión anterior tenía seguro, que no se preocupen, que les vamos a repetir el resultado. Y por supuesto no falta quien está ya elevando el costo, ya no son 15, ni 20, ni 30 mil pesos, ya son al menos 40 mil lo que se está pidiendo. Entonces, pues ¿de qué lado vamos a estar de la historia? ¿De aquellos que pedíamos justicia, que pedíamos la repetición del proceso? ¿O de aquellos que elevamos el costo de la corrupción? ¿Les estamos haciendo un favor acaso a los corruptos al denunciar esto porque les estamos elevando el precio de su producto? O sea, a esa posición nos quiere reducir el gobierno del Estado, urge la intervención del gobernador Tepe. ¿Crees que se está violentando por un lado este derecho constitucional que es el de la educación? Por supuesto que sí, en varios factores. Primeramente, centrémonos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Va a llegar un maestro sin vocación, un maestro que pagó por estar ahí, no un maestro que vaya a creer en la cultura del esfuerzo de clase de valores, va a estar infundiendo. En 2024 van a estar egresando y todavía van a estar obteniendo plaza automática. En agosto el gobierno federal actual entrega el 30 de noviembre. Entonces, seguramente van a tener una plaza automática y van a contar con al menos 40 años para estar infundiendo esta visión torcida. Poniendo en riesgo la educación del Estado. Por supuesto, los valores, la viabilidad de la sociedad de Michoacán, una sociedad que desde los más tiernos años es educada en la contracultura de la corrupción, de que el que no tranza no avanza, que todo se puede con billetes, ¿a dónde vamos a llegar? Estos van a ser los adultos que van a estar constituyendo la próxima generación de la sociedad michoacana. Y pues de esta manera no podremos sino decir que nuestra sociedad michoacana estará condenada en el 2060, 2070, 2080. ¿Qué clase de visión y de futuro podemos tener cuando le vamos a entregar a nuestras más tiernas generaciones, a la formación por parte de estas personas que están hoy comprando su espacio en las normales, en lugar de adquirirla con el mérito propio, con el esfuerzo? Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Pero incluso se ha señalado, se ha hablado constantemente de que en este sector educativo también se han vendido plazas, se han vendido, se ha hecho de todo. Que se han enriquecido, que se habla incluso de funcionarios que han salido, que han pasado por esta dependencia, que no tenían dónde vivir y que el día de hoy viven en, valga en la opulencia, viven en los mejores lugares en las zonas más exclusivas del estado de Michoacán. Todo por el tema de corrupción. ¿Crees que en estos momentos este tema de educación, las prácticas que se están viendo, sea como para invertirlo en estos tiempos, en las próximas campañas electorales que ya vienen y ya están en puerta? Es el gobernador quien tiene que desmentir toda esta serie de hipótesis que se están generando. O sea, estamos hablando de la doceava, la treceava, la decimocuarta etapa de jubilación, en donde estoy hablando de más de tres mil plazas que se rumora se vendieron a trescientos mil pesos. Imaginemos las cifras. Estamos hablando de toda la proveeduría que se genera desde la Secretaría de Educación del Estado. Estamos hablando de miles de personas que no se ha comprobado cómo se saneó la nómina magisterial. Estamos hablando de quién compra los libros de texto, de quién construye las techumbres, los bebederos, las reparaciones en las escuelas. Estamos hablando de cómo se asignan estas en diferentes localidades del Estado. Estamos hablando de las cuotas indebidas que ahorita se están cobrando para las escuelas. Estamos hablando de tantos fenómenos que haya habido, si por haber, al interior de la Secretaría de Educación del Estado. Y estamos viendo también efectivamente cómo se ha repoblado esta serie de fraccionamientos exclusivos en Michoacán, en Morelia. Cómo se han hecho inversiones. No puede dejar de pasar desapercibido cómo se enriquecen, cómo ya muchos actores del sistema educativo están futureando. Están pensando en que pueden llegar a gobernar Morelia, que pueden llegar a ser diputados, que pueden obtener diputaciones plurinominales. Es en serio, señor gobernador, que con esta honrosa medianía que se suponía deberían de ostentar los funcionarios educativos, les alcanza. Puede, realmente da lo que te pagan en el Secretaría de Educación como para soportar estas campañas en redes sociales y todo este alarde y esta ostentación que estamos contemplando en paralelo a los fenómenos de corrupción que estamos denunciando y más aún contemplando los indicadores educativos, contemplando la ignorancia de nuestro pueblo. Ya es tiempo de poner un alto y de visibilizar esta situación y que caiga quien caiga, se llegue a fondo en una investigación anticorrupción en el ámbito educativo. Porque si no, no vamos a salir de esto. ¿Qué herencia vamos a dejar? ¿De qué lado de la historia quieren quedar los actuales funcionarios? Sería mi cuestionamiento, Pepe. Eric, ¿tú crees que al gobernador del estado de Michoacán le preocupa el tema de educación cuando en un determinado momento él también traicionó a los mexicanos? Él traicionó a los michoacanos siendo diputado federal y que, pues bueno, con la estrategia en este caso del propio gobierno federal de esos momentos, con todo lo que ha salido, ahorita se ha exhibido en videos, el tema de Lozoya, video reciente que acaba el día de ayer, el domingo de hecho se publicó y el día de ayer le dieron vuelo, o le dimos vuelo a los medios de comunicación donde se ve que le están, que están recibiendo funcionales, legisladores, gente del poder legislativo recibiendo las pacas y maletas de dinero. Donde se presume que incluso también por allí desfiló el propio Silvano Aurelio Esconejo. Bueno, al respecto tenemos un hecho concreto. El 26 de mayo de 2015, el entonces candidato a gobernador, al igual que el resto de los aspirantes al Sol y de Ocampo, nos firmó una agenda, la agenda por Michoacán, con 55 compromisos en seis ejes, el primero de ellos, el de educación, con un decálogo que elaboramos de mexicanos primero, que cabildeamos y validamos con 126 organizaciones de la sociedad civil. El 22 de julio de 2015, como gobernador electo, El presidente de Gobernación de aquel entonces, Miguel Ángel Osorio Ochoa, ratificó la firma y lo volvió a firmar. El doctor Claudio X. González en su momento le decía, es necesario que se faje usted los pantalones cuando llegue al Sol y de Ocampo. Han pasado ya casi cinco años y no hemos visto resultados de este decálogo. Donde se hablaba, entre otras cosas, del saneamiento a la nómina educativa. Donde se hablaba de elevar los indicadores. Donde se hablaba de acabar con las escuelas de palitos, pero no abandonándolas más para que se termine de moler, sino reconstruyéndolas. Lograr garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán. Hoy parece que esta agenda por Michoacán continúa esperando que alguien la reivindique y logre verdaderamente llevarla a que sea letra viviente. Pero ahí está la firma del señor gobernador. Está el documento, es público y estamos esperando resultados desde hace casi cinco años. Y hoy, ante esta clase de hechos, pues no nos queda sino retroceder en el tiempo y darnos cuenta que hemos avanzado muy poco. Que viene el quinto informe del gobierno y que sí me gustaría escuchar cómo se va a manejar el tema de las normales o qué cuentas le va a rendir a los michoacanos el señor gobernador respecto a que no ha podido o no se han dado las condiciones para que atraiga el caso y resuelva esta situación. Urge su intervención y no hay nadie más en Michoacán que pueda poner esto en orden. Porque es un tema transversal, porque la Secretaría de Educación en el Estado, ya lo hemos dicho, está totalmente rebasada porque están siendo jueces y partes. Lo decíamos el jueves pasado, se está revictimizando a los jóvenes normalistas. O sea, los mismos que les perpetraron las trampas son ahora los que se sientan en la comisión negociadora y quienes se visten de árbitros. No puede ser posible. Los normalistas por eso de Cherán están tan indignados. Por eso en la normal superior hubo tantas acusaciones. Ahora bien, el día de ayer ya hasta hubo inscripciones de los que supuestamente obtuvieron meritocráticamente su espacio en las normales. ¿Cómo va a ser posible que esto se permita, Pepe, cuando Michoacán se encuentra así, en el hoyo, en el sistema educativo, cuando todavía no pueden transparentar siquiera cuántos estudiantes se conectaron a Google vía Aprende en Casa? Pero todo parece indicar que hay cifras muy negras ahí que están ocultando. El día de ayer hubo una especie de charla con los diputados locales en Michoacán y no tuvieron tampoco datos. Pero lo que sí, muy importante, ya dijeron que no va a haber gel antibacterial, que no va a haber medidas sanitarias pagadas por el gobierno, que están trasladando la responsabilidad de los padres de familia. Con este panorama, ¿cómo vamos a salir de esta situación si no empezamos a poner ya puntos firmes, anclas, cimientos, que permitan construir un desarrollo educativo diferente al que estamos logrando? Porque hoy parece que esta simulación, esta burbuja que veíamos estar dándose en el sistema educativo se ha reventado y estamos encontrando los resultados de mucha simulación y de una cuestión ya verdaderamente descarada en materia de corrupción, de abuso y, por supuesto, de obtención de dinero para unos cuantos, como bien lo dices, en un año preelectoral. Eric, ¿tú crees que al gobierno federal no le interese el tema? ¿No le interese este conflicto? Porque yo no he escuchado, yo no sé, tú crees que el experto en esto, que el gobierno federal se pronuncie sobre esto que está pasando en el estado de Michoacán. Se ha emplazado al gobierno federal, no debe tardar en llegar a una postura y en esta ocasión tienen que intervenir. Tanto de GESPE como de USICAM solían ser invitados naturales a un proceso, pero casualmente desde el 6 de julio para la emisión de fichas y luego 29 de 30 y 31 de julio no se les convocó. Eso es importante decirlo, no todo el gobierno estuvo participando, sino fue un asunto público que se convirtió en la cosa nuestra, la cosa de unos cuantos y en esto estudió un gobierno del estado, las normales y los consejos estudiantiles. Llama la atención mucho que las normales, los muchachos de los consejos estudiantiles han tratado de deslindarse al igual que los directivos de las escuelas normales han emitido comunicados con faltas de ortografía, contradichos a sí mismos, pero la propia CENTE se deslindó. Imaginémonos, la CENTE está tratando de bajarse de ese tema. Ya para... ¿a qué nivel habrá estado la corrupción que los propios actores de la CENTE, que normalmente dicen, sí, nosotros vendemos plazas, nosotros... Los que se ven luego involucrados en eso. Exactamente, que se bajen de este tema y que digan, no, nosotros... Nosotros no tenemos toma de nota y no somos tan allá, ni los normalistas. Los que nos toman las casetas, que piden cuotas para que uno pase con su carro, ahora de este tema sí se baja. A ese nivel estuvo la corrupción, que hasta la CENTE y la ONOEM se bajaron de esta situación. Entonces, es la autoridad, no hay nadie más. Quien tiene que responder, quien tiene que sanear y quien tiene que transformar este proceso. Pero ya es martes, el viernes se aplica en el examen de nueva cuenta y no vemos claro que vaya a haber una anulación, ni tampoco reparación del daño, mucho menos una renovación del proceso con una visión mucho más amplia y con una vigilancia recíproca de actores que para eso están. Para eso es la división de poderes y para eso hay órdenes de gobierno, para tener una vigilancia recíproca entre diferentes actores. Para eso es el pacto democrático, para eso es el voto diferenciado en las urnas. Aquí hay un gobierno federal tratando de hacer algo, pero un gobierno estatal haciendo contrapeso, es un gobierno municipal para que haya autoridades federales y estatales, para que haya poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero parece que se les olvidó al momento de hacer esta convocatoria, tan fácil que sería, ahorita como bien lo infieres, el invitar al gobierno federal y garantizar su presencia contundente, invitar incluso al gobierno municipal para la prevención del delito. No porque el gobierno del estado no tenga fuerza pública, sino por la sanidad que ello implica, el poner diferentes actores y diferentes órdenes de gobierno a vigilar un mismo proceso. Hablaría mucho de la intención de tener las manos limpias, pero estamos repitiendo exactamente la misma ruta de finales de julio y no nos puede llevar a obtener resultados diferentes esto. Eric, vemos que los habitantes, por ejemplo, de allá de la meseta Purépecha, pues ellos buscan y exigen justicia y presionan de una y otra manera al propio gobierno del estado. Lo han invitado a que corrija estos errores, estas irregularidades que se han manifestado, que se han denunciado. Pero al gobierno no le importa, porque precisamente tú lo acabas de mencionar. No están tomando en cuenta todavía a la normal de Cherán ni a la normal superior del estado de Michoacán. Y ante esta negativa y ante esta postura del propio gobierno del estado de Michoacán, los habitantes de la meseta Purépecha se han visto obligados a seguir con medidas un poquito, pues, drásticas, un poquito, pues, ya radicales o más radicales. Hablan de, porque tienen varios vehículos retenidos, de retener más vehículos y quemar algunos o todos, de si el gobierno continúa en esta posición. ¿Qué crees que pueda pasar luego de que el gobierno no esté tomando en serio este problema y esta advertencia de las comunidades indígenas del estado de Michoacán o pueblos originarios? Es lamentable que una situación que tiene una bandera blanca, justa, legítima, como es la aspiración de los normalistas, especialmente aquellos que son nativos de Cherán y de la meseta Purépecha, de encontrar un camino de movilidad social estudiando en una escuela que está justamente enclavada en su región, en su tierra. A mí me parece de lo más normal que ellos digan, yo quiero ser normalista, voy a hacer un examen, voy a aspirar e ingresar. Es un derecho de más. Totalmente, pero pues al no encontrar una vía justa, un piso parejo, un camino meritocrático y darse cuenta que llegaron jóvenes de fuera, que esta es una de las principales cuestiones que les incomodan a los cheranenses y en general los habitantes de la meseta Purépecha que están cerrando filas, que están protestando en contra de la mala actuación del gobierno del Estado, pues están recurriendo a estas medidas de presión, las cuales yo no comparto, pero las entiendo perfectamente. O sea, entiendo la indignación porque es la misma de todos los michocanos que conocimos de esta situación y que está inundada en las redes sociales esta situación. Vemos que ya se convirtió en nota nacional, Pepe, que ya han estado hablando los principales diarios a nivel nacional, que se ha puesto este tema en noticieros, en horario triple A a nivel nacional. ¿Qué es lo que necesitamos para darnos cuenta? Que justamente sí se actuó mal. Tenemos que esperar, como en el caso de, lamentablemente, Julín, aquí en Morelia, que haya un muerto para que se separe un funcionario, tenemos que esperar a que corra sangre para que haya verdaderamente una actuación contundente, radical y apegada a derecho por parte del gobernador del Estado, como lo hizo en última instancia, pero lo determinó así el profesor Raúl Morón. No es posible que tengamos que dejar llegar hasta esas cosas, hasta esas últimas consecuencias, las situaciones, hacerlas crecer y verlas dejar pasar para poder tomar una determinación que se mostraba natural, legítima, racional, apegada a derecho, cláusula decimoprimera de la propia convocatoria desde el domingo 2 de agosto, ya es 18 y no ha pasado algo. Necesitamos esperar que haya un enfrentamiento en la mesita Purépecha, que haya normalistas contra normalistas, aspirantes contra rechazados, que choquen, que haya actos de violencia y de sangre para usar la razón y para ejercer las atribuciones que ya están conforme a derecho. Esa sería la pregunta, ¿tenemos que llevar siempre las cosas hasta allá los michocanos para que se nos resuelva? Yo creo que ya basta de retórica, lo digo por mí, ya basta de simulación, lo digo por la autoridad, ya basta de la corrupción por estas redes y esperemos que ya el gobierno diga ya, ya, ya estuvo, se dé el manotazo en el escritorio y se revise a fondo y se llegue hasta las últimas consecuencias, mi estimado Pepe. Habitantes de la meseta Purépecha denuncian, el día de ayer hablando con ellos, hablando por teléfono y demás estando en comunicación, precisamente por el tema que me interesa, este, Eric, me dicen que el gobierno, o responsabiliza en este caso a Silvano Aurelius Conejo, de utilizar a algunos habitantes de las diferentes comunidades de la misma meseta para enfrentarlos y responsabilizan al propio titular del Ejecutivo de registrarse un enfrentamiento porque está, dicen ellos, financiando a pequeños grupos para enfrentarlos. Qué terrible, divide y vencerás, es parte de una manera perversa de hacer política de hace muchos años, no solamente en Michoacán, sino a nivel nacional, para generar esa discordia y no la unidad. Pero veamos las estadísticas. Si hoy todos los michoacanos, jóvenes en edad universitaria, acudieran a reclamar su butaca, su espacio, la cobertura educativa, el nivel superior que tanto se discurse y que es constitucionalmente garantizada y que en la organización de la leyistas de la educación quedó plasmada, se encontrarían con la sorpresa de que solamente hay una butaca para cada cuatro jóvenes michoacanos. Pero vemos los estudios sobre movilidad social y coinciden. Cada cuatro personas que nacen en pobreza hoy en nuestro país, tres morirán pobres, hagan lo que hagan. Prácticamente estamos hablando del mismo discurso. Después de tres generaciones, después de nueve muertos en la familia, nueve urnas y habrá una persona en clase media desde un siglo pasado. Esto es una enorme simulación y por eso la gente está indignada y por eso el gobierno también en muchas ocasiones emprende medidas absurdas o hace como que no ve ni escucha. Pero ya estuvo bien de estar engañando a la gente, ya estuvo bien de estar llevando esto hasta el último momento. Yo creo que ya es momento de que se cambie el chip, de que sigamos a hacer justicia, vamos a pegarnos a derecho y vamos a resolver estas situaciones que siguen infamando, que siguen agraviando a los michoacanos, en este caso a los habitantes de la meseta puré fecha, pero un discurso análogo se puede replicar para lo de la normal superior de Michoacán, que no por ser mestizos y por estar viviendo en la capital del estado tienen un nivel de justicia mejor, no tienen una situación muchísimo mejor. Que no hayan quemado camiones aquí en Morena, en la avenida Periodismo, no quiere decir que los habitantes no estén indignados, porque vieron también como cuatro o cinco jóvenes se dispararon hasta el cinco, cuando históricamente se obtenía setenta y cinco o ochenta la máxima calificación. Una normal que tiene maestrías y doctorados y que es de excelencia académica. ¿Cómo se permitió que se capturara, que se colonizara el proceso por parte de unos cuantos corruptos? Yo creo que ya es tiempo de que la autoridad tome en cuenta todas estas aristas y diga, no, ya no podemos seguir en esto, ya tenemos que cambiar esta situación y dejar un poco menos manchada la situación educativa en Michoacán y aspirar, esperar a que se pueda hacer una entrega a recepción y que el próximo gobierno sí lo verdaderamente logre dejar una educación de calidad para Michoacán sin simulación y sin grupos de poder que se apoderen de Secretaría de Educación y de todos los procesos que tienen que ver con recursos. De ser cierto, confirmado, este tema de corrupción, esas irregularidades en la aplicación del examen de admisión en las normales, ¿tú crees que al gobierno del Estado le interesa más el dinero, el recurso, no le importa? Porque vemos que no le importa en lo absoluto de ser, repito, de ser cierto. ¿Crees que le importa más el dinero que mejorar la calidad en la educación y la calidad de la vida de los propios michoacanos? Sí, el problema ya no es demostrar si hubo corrupción. Creo que la campana de Gauss no miente, hay decenas de personas que han dado sus testimonios, hay audios, hay videos, hay declaraciones, capturas de pantalla de WhatsApp, hay por todas partes estas evidencias. Exactamente. Nada más es cuestión de que la propia autoridad abra el opción, porque desde el año pasado hemos pedido que se tipifique en el Código Penal del Estado de Michoacán el tráfico de plazas, pero también el tráfico de espacios en el tema educativo. Y esto, por supuesto, ha sido recibido a oídos sordos por parte del gobierno del Estado. Si eso se hubiera hecho el año pasado, hoy sería sencillo que cualquiera acudiera al Ministerio Público ante la Fiscalía y pudiera interponer una denuncia penal por tráfico de plazas o por tráfico de espacios, como ya está vigente, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de México. Pero que aquí, pues bueno, seguimos en la segunda división en materia anticorrupción, seguimos viendo desde el cristal cómo hay procuración de justicia al respecto en otros estados. Resulta verdaderamente lamentable que sigamos en este estado de cosas, pero si hubiera un camino para poder probar esto ante el Ministerio Público sería sencillísimo. Si no lo hay a propósito, si se está diciendo aquí están los medios, aquí están las formas y no se adopta, pues quiere decir que quieren pero no pueden, no les interesa, no les sirve, no les va. Entonces, por eso vamos a resolver todas estas especulaciones partiendo de la propia cabeza. El propio gobernador del Estado, ¿quién es quien tiene que posicionarse al respecto para partir de ahí comenzar a construir una ruta de solución? Y reitero, poder realizar una entrega más digna de lo que es el sistema educativo estatal en aras ya de lo que adviene. Un proceso político electoral en el cual nuestro sistema educativo estará otra vez conflagrado, parado, lleno de marchas, tomas plantones, movilizaciones, esquemas, bloqueos y demás, porque los actores sindicales están subastando al mejor postor su participación o su apoyo político electoral para el dos mil veintiuno y seguramente tendremos el año desastroso que siempre caracteriza a nuestro sistema educativo estatal derivado de la ingobernabilidad, de la falta de rectoría y del exceso de grupos fácticos que se nutren, que medran con la educación de nuestros hijos. Entonces, ¿estás de acuerdo que lo que están preocupados es enriquecerse ilícitamente y no de mejorar la calidad de vida de los michoacanos? Y ahorita en particular hablando de este tema de la educación. Esta hipótesis la demuestra el gobernador del estado con su actitud. De aquí al veintiuno de agosto podremos saber de qué lado de la historia quiere estar nuestro gobernador del estado, resolviendo a fondo esta situación, ordenando una investigación, cesando fulminantemente o permitiendo, coniviendo y solazándose con todas estas irregularidades que tienen nombre, apellido y que cobran en gobierno del estado en determinados puestos que ya son del dominio público. Eric, ¿algo más que agregar? Agradecerte el espacio, como siempre, mi estimado Pepe, y aspirar a que haya justicia y a que haya derecho a aprender ejercido a cabalidad en Michoacán. Eric, quien tiene que agradecer soy yo, de verdad, por aceptar la invitación y yo no sé si quieres también anticipar que por ahí se está cocinando algo bueno, algo en un programa que vamos a hacer realidad en próximas fechas. Agradecerte, mi estimado Pepe. Efectivamente, amable y numeroso auditorio, estamos buscando ya la manera de consolidar un proyecto en el cual, paralelo al tema de seguridad, pero que ya vimos que no está muy distante, que es el sello de la casa en 90 grados, toquemos temas de coyuntura de debate en materia educativa próximamente en este mismo espacio. Muy agradecido con la oportunidad, mi estimado Pepe, estamos a punto de cerrar las negociaciones y de levantar esta bandera también en televisión a través de 90 grados para poder realizar este análisis, debate de un tema que lamentablemente no hemos logrado sacar de la nota roja. Tan sensible. Pero que esperamos y esperamos a dejar de hablar de temas delincuenciales y empezar a debatir más sobre educación. Eric, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad y te agradezco el haber aceptado la invitación, el hablar de estos temas, temas que están ahorita en la agenda, temas que son del momento, un tema donde lo hemos escuchado, le hemos informado. Puntualmente, querido auditorio, donde pues aspirantes y padres de familia, aspirantes anormalistas y padres de los mismos, pues han denunciado irregularidades. No nada más los aspirantes, las propias autoridades no lo pueden decir abiertamente, pero si lo, pues dice, les extraña estos resultados que se dieron en este examen de admisión a las diferentes normales. Dicen que son resultados históricos y resultados de 100, de 9 o 190 o 80 o 10, 9, 8, pero de aquellos alumnos, de verdad que mis respetos para todos, pero de aquellos alumnos que vienen con calificación de bachillerato de 6 o 7, pero bueno, vamos a ver en qué termina este tema, le vamos a dar seguimiento puntual, por supuesto, de esto y vamos a ver hasta dónde el propio gobierno del estado de Michoacán, pues, lo permite, porque en sus discursos siempre escuchamos preocuparle el tema de educación, siempre escuchamos el preocuparse por mejorar la calidad de la propia educación en el estado y en la realidad vemos otra cosa, pero además vemos que se aferra a decir que las cosas son como ellos, como ellos quieren, pero vamos a ver. Pero en fin, le agradezco al presidente de Mexicanos Primero, Eric Avilés Martínez, el haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema.